Transmitiendo desde Santander de Quilichao. Transmitiendo desde Santander de Quilichao. Ciudad de los Samanes. Escuchas Proclama del Cauca punto com. La radio de nuestra gente. Estás escuchando. Estás escuchando. Radio amor. A twenty five dollar gist. Triple W proclama del Cauca punto com. Triple W proclama del Cauca punto com. Emisora online. Emitiendo desde el norte del Cauca. Santander de Quilichao, Colombia. Proclama radio. Proclama radio. La radio de nuestra gente. Muy buenas noches amables ciber oyentes. Estamos nuevamente emitiendo desde radio proclama punto com punto co su programa la tertulia el bosque de las aliconias donde le damos rienda suelta al verso, a la palabra chusca, al cuento, al comentario sano y constructivo y a todo aquello que llegue a los hogares para llevar paz, amor, felicidad y tranquilidad. Hoy tenemos el gusto de compartir en esta mesa con dos bellas damas, cuatro caballeros elegantes que iniciamos por el sexo bello la presentación. Es tu turno mujer linda. Claro que sí, mucho gusto, estamos estamos emitiendo aquí de proclama del Cauca, obviamente me siento muy agradecida de que me hayan invitado hasta acá, para mí es un honor estar rodeada de ustedes, representando a mi colegio, a mi familia obviamente y pues sí, mucho gusto. Regálanos tu nombre y el nombre de tu colegio. Bueno, mi nombre pues es Airi Coral Cruz, estudio en la Cauca, estoy cruzando grado décimo y tengo 18 años. Qué maravilla Nicole, muchas gracias por acompañarnos, honrarnos con tu presencia. Zairi. 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 Zairi, qué nombre tan bonito, no lo había escuchado. Nombre hindú. Doña Berenice. Sí, buenas noches, estamos por aquí ya para comenzar el programa relacionado con el Bosque de las Siliconias, Tertulia, Bosque de las Siliconias. Berenice Nao para ustedes. Muchas gracias. Giovanni, suyos los micrófonos. Bueno, aquí acompañando esta noche y deleitarnos con unos poemas ahora. Con ustedes amables y veroyentes, nuestro querido patriarca, don Sergio. Sergio Vanguero Charria. Muchas gracias por honrarnos con su presencia y compartirnos de sus sabidurías, don Sergio, que ha dejado el paso de los años, eso no se improvisa. Y enseguida tenemos a nuestro querido amigo Sergio Junior. Sergio Junior, muy buenas noches a todos y esperamos que todo salga bien hoy. Y este servidor y amigo de ustedes, Luis Gerardo Bolaños Fernández, que llevaba ya un ratico de ausencia por diferentes motivos, pero gracias a Dios y a su santa bendición, está una vez más aquí frente a los micrófonos para llevarles este programa con mucho amor, con mucho cariño. Y arrancamos o continuamos con la lectura de nuestro libro La Antorcha Brillante. Y hoy el capítulo que titula El Reino en Convulsión. Biografía de Antonio Nariño. La biografía de don Antonio Nariño, el precursor, traductor de los derechos del hombre, precursor de la independencia en el nuevo reino de Granada. Gracias por acordarme, doña Gerenice. Temprano en la mañana del 12 de septiembre, el doctor Honorato Vila encontró a Nariño con bastante decadencia en el pulso y mayor decaimiento en el ánimo. Recomendó que se suspendiera la diligencia al menos hasta las 11 del mismo día. Para ver si los medicamentos y sustancias que le había prescrito cobraban efecto en el paciente. A las 11 Nariño permanecía todavía en suma debilidad producida por la pérdida del espíritu animal que se le ha recomendado sosiego para el resto de la grava. Muchas gracias. Caballero ilustre de las perillas, que le vaya bien. A la mañana siguiente Nariño prestó juramento y antes de que le preguntaran cualquier cosa, expuso que se hallaba sumamente arrepentido y avergonzado de haber faltado a la religión del juramento y que deseando decir en toda la verdad, pedía a su señoría, es decir, a Mosquera, que le oyese cuánto sobre ello tenía que decir. Tras un día de reposo y quizás con informaciones, informaciones traídas por su médico, Nariño recompuso su relato de los hechos, reconociendo sus responsabilidades y tratando de eximir a sus amigos. Insistió, eso sí, en que le había vendido el papel a Caball cuando lo encontró en la catedral ese domingo y que le dijo a Rius que quemara el que tenía. Además, rectificó la suma de las copias, pues a pesar de lo que tenía expuesto anteriormente, ahora le parecía que fueron solo 100 ejemplares. Sí, habíamos quedado en que Nariño había hecho que habían sido poquitos los ejemplares que había sacado sobre él. Pero dichas aclaraciones solo produjeron la ira de Mosquera, quien en la sesión de la tarde increpó a Nariño desde el comienzo. Le enfatizó su fidelidad al juramento y al rey y lo amenazó con la justa severidad de las leyes. Al juez le era difícil creer que le hubiera vendido el documento a Caball, por el contrario, presumía sin duda con seguridad que el papel fue solo prestado a Caball en fuerza de una íntima amistad y confianza. Mosquera sostenía que el confesante jamás pensó en imprimirlo clandestinamente con el fin de venderlo y sí con los designios de esparcirlo para hacer comunes y populares sus ideas hasta conmover las gentes y poner el reino en convulsión. Nariño quiso explicar que su propósito no había sido imprimirlo para conmover a las gentes, aunque hubiera incurrido en la imprudencia de hablar con poca cautela de la libertad con motivo de los asuntos de Francia. Mosquera lo interrumpió a quemarropa. ¿Con qué sujetos ha tenido la imprudencia de hablar sobre la libertad con motivo de los acontecimientos de Francia? El preso psicológicamente debilitado y con la moral por el suelo pasó lista a sus amigos más cercanos, pero cuando tomó conciencia de lo que estaba sucediendo suspendió la confesión y pidió que le permitieran hablar en persona con el excelentísimo señor Virrey. A las cuatro de la tarde Mosquera informó a su periodo de la pretensión de don Antonio Nariño y Espeleta accedió. Ya casi cogen a Nariño. Estamos leyendo a la limón. Recordando a Fabio, ¿no? Sí. Nuestro querido director. El Virrey ordenó traer a Nariño a su presencia a las siete de la noche y dejó por escrito en un oficio a la real audiencia lo que pasó en la entrevista. Nariño reconocía la intención de hacer justicia de Joaquín Mosquera, pero le parecía que éste estaba tan preocupado y centrado en que los fines y las ideas de Nariño estaban dirigidas a conmover una sublevación, que esa preocupación sumada a la rectitud del juez, lo hacían seguir el expediente con una escrupulosidad y criminalidad que le causó horror. Temía que iba a salir culpable de delitos que no había cometido y que sujetos del todo inocentes iban a quedar complicados en el asunto porque el proceso estaba conducido de tal manera que la más mínima cosa parecía con un aspecto de gravedad que le daba miedo. Como llevaba tantos días sin comunicado y ni sabía si tenía derecho ni si podía reacusar poner tacha al juez para que no actuara en el procedimiento, se ilimitaba a pedir que se le nombrase otro señor ministro para que continuase su causa. La real audiencia, habiendo recibido el oficio del virrey, reconfirmó los cargos en contra de la Niño junto con las convenciones hechas en la confesión y rechazó la recusación por hallarse desvanecidas las causales en que la funda y la calificó de frívola y maliciosa dirigida a entorpecer el pronto curso de una causa de esta gravedad. Con la seguridad en sí mismo, renovada por el apoyo de la real la audiencia, el juez Mosquera continuó en la misma línea de acción y agregó tres nuevos elementos a sus acusaciones. El primero lo añadió al retornar un apartado del testimonio de Gabriel Manzano, un tendero que para exaltar la calidad de un paño fino que le quería vender a Nariño, le dijo que se lo podía poner el rey. Según Manzano, el procursor le contestó con una expresión ultrajante, quítese vuestra merced de eso de reyes, como con desprecio, cosa que los investigadores usarían en adelante para señalar la deslealdad de Nariño. Nariño en un juicio, ¿qué tal? Increíble, pero es la historia, ¿no? Increíble. El segundo fue el retrato del propio Nariño que también estaba en el santuario. La real audiencia ordenó a los investigadores confiscar el cuadro, analizarlo e informar lo particular que se note en el retrato de Nariño y que pudiera aportar a la causa que se le seguía, pues éste parecía ser otra alegoría que daba la compañía en que se encontraba tenía una carga de carácter político indudable o a favor del nacimiento de un nuevo régimen. En el certificado que suscribieron, los investigadores describieron con suspicacia el gesto simbólico de su mano, en la pintura que era de médico cuerpo y de reciente elaboración. Nariño se hallaba con el ademán de añadir con la mano derecha y el dedo índice de ella el nacimiento del sol, que se reconoce a sí mismo pintando a su mano izquierda apareciendo por una serranía, como nace en esta ciudad y una inscripción que dice Tempora, Temporebus Soxum. Esta expresión latina equivale a un viejo refrán español que dice tiempo tras tiempo viene, que según la colección de refranes y locuaciones familiares de la lengua castellana, con su correspondencia latina de 1841, se usaba para consolar a los que tenían algún pesar, admitiéndoles que el cambio de los tiempos les traería alivios y remedios, en el cuadro el significado se enfatiza con otro símbolo, pues esas palabras salen desde un reloj que a sí mismo está pintado a su mano izquierda y sigue su dirección diagonal al mismo nacimiento del sol, y aunque se hallan también diferentes libros carecen todo de rótulos. Vamos a tener que repasar latín. Sí, es que en ese tiempo se usaba… El latín era la clave, a raíces griegas, el latín. El latín y el griego, las lenguas maternas en ese tiempo. El cetro de los tiranos. El tercer elemento de la acusación era otra frase de graves connotaciones a los ojos del oidor. Para Mosquera era inconcebible que a Nariño se le hubiera ocurrido usarla y por eso, en el interrogatorio, siguiente al fallo de la real audiencia, el 14 de septiembre le preguntó, ¿cómo tenía pensado el confesante poner en su estudio al pie del retrato de Franklin, la inscripción que dice, quitó al cielo el rayo de las manos y el cetro a los tiranos, siendo en sí tan escandalosa en su segunda parte como ofensiva a todos los monarcas legítimos y consiguientemente al rey nuestro señor? Y le expresó que esto, clara y determinantemente, era uno de los cargos en su contra. Nariño argulló que el motivo que tenía para apuntar en el diseño la inscripción de Franklin, que después debía ponerse en su estudio al pie de su retrato, fue haberle llamado la atención la primera parte de ella que alude a la electricidad de las nubes, cuya ficción era del conocimiento de todos y que no tuvo embarazo puesto en que se supiera la segunda parte por haber sabido que se había puesto en Francia públicamente y sin oposición del gobierno, sin que hubiera pensado jamás que se le pudiera censurar este hecho como ofensivo a su majestad, a quien tiene por el rey más piadoso y justo. Ahí vemos que se habla también de la… Revolución francesa. Sí, y de la energía que tenía también. Pero no querían dejar al rey por nada del mundo. Seguimos. Pero para Mosquera, esto último, unido a la declaración de Manzano y sumado a la inscripción que le había puesto a la libertad en el diseño, eran indicios de que Nariño adoptaba y sostenía sentimientos y principios opuestos a la legítima autoridad de los monarcas y consiguientemente a la de su majestad, entre comillas, con lo que le repitió y agravó el cargo que ya le había hecho. En febrero del año siguiente, 1795, continuó el interrogatorio de Nariño a partir de lo que el juez Hernández de Alba había averiguado con los suyos y con lo que se supo luego de haber embargado los libros en el convento de los capuchinos. De estos ya habían notificado al decano de la Inquisición, pues eran libros prohibidos. El asunto grave para los investigadores era que lo había obtenido por medio de Pedro Fermín de Vargas, quien de acuerdo a testimonios de la causa que seguía Hernández de Alba, también le había dado a Nariño la recopilación de las leyes constitutivas de los Estados Unidos de América. Según Mosquera, juntos trabajaban de acuerdo a las constituciones de Filadelfia, las que habían de servirle de norte en su empresa, para cuya ejecución sólo aguardaban cierta razón de don Pedro Fermín de Vargas, con quien se comunicaba, pues tenían pensado hacer un levantamiento con el fin de establecer en este reino los sistemas republicanos de Filadelfia. A esto se le sumó el testimonio de alguien que aseguró que Nariño alguna vez dijo que era mejor que los donativos que recogían para la guerra fueran para Francia y otra parte de la delación de Carrasco en la que decía que Nariño y sus amigos a los que se le sumó el testimonio de los